Conoce los centros de atención primaria en salud con los que cuenta solidaridad. La prevención es beneficio familiar. Cuida de ti y de los tuyos. Estás a tiempo. Únete a la descacharrización en tu colonia. De lunes a sábado en un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Evitemos tener criaderos de mosquitos. Si necesitas más información, llámanos al 984-877-3050, extensión 120. La temporada de anidación de tortugas marinas 2024 ya comenzó. ¿Te gustaría aprender más sobre la preservación de las especies? Comunícate al correo educación.ambiental.gov.mx Prepárate el próximo viernes 3 de mayo. ¡Ay Reciclatón! Consulta con la ubicación de los 14 puntos de acopio y su horario de atención. Es una excelente oportunidad para contribuir al cuidado del medio ambiente y darle una segunda vida a esos residuos reciclables que ya no utilizas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!